muy buenos días mi gente de mi canal estoy levantado desde temprano porque estoy preparando todo para esta noche porque a mí me encanta esta fecha me encanta este día porque es cuando yo me emociono me emociono emocionó y preparo todo para navidad siempre esto hacía en mi casa mi padre ya me compraba mi pavo me decía hijo prepare su pavo y yo estoy aquí no le voy a mostrar todo no vayan a estar ahí hay que cochino esto porque está todo desordenado vacía por aquí cuchillo por allá entonces todo está así estoy hasta yo estoy así mire mire todo así les voy a mostrar todo ya preparé mi arroz ahora voy a le voy a mostrar así ya la cosa le voy a ir explicando porque si no este vídeo se va a ser muy largo y quiero mostrarles ya hice mi arroz le voy a mostrar cómo quedó mi arroz ahora voy a comenzar a preparar el pavo después de mostrar la ensalada riquísima que voy a hacer es como una mayonesa riquísima riquísima que me encanta y siempre cuando estaba allá en la universidad y cuando hacía churrasco en mi casa le decía mi hermana por favor prepara eso para invitarle a todos y todos quedaban encantados así que eso les voy a mostrar paso a paso que es más importante ya hice mi arroz a la valenciana que quedó riquísimo riquísimo y les voy a mostrar mire miren el pavito ya está descongelando mire todo la todo el desorden allá hay algunas cosas que voy a ocupar y aquí está mi arroz este arroz por ejemplo les voy a explicar este arroz es súper fácil solamente tienen que comprar su arroz hacerlo un poquito cocinarlo con aceite no que que torren y que quede esté quemadito un poquito luego le echan su agua yo hice un kilo de arroz y de ahí compré lo que sería el churiki no sé cómo le dirán en sus países en bolivia se le dice churiki en brasil se le dice muela que es una parte del pollo donde se le abre al medio y sale una cosita media rara y como la caquita ya pero eso lo compran lo lavan bien hay aquí por ejemplo es todo súper limpio entonces ya vino todo limpio y en cambio que no vengan limpio en su ciudad ustedes lo tienen que limpiar súper bien partir al medio y lavarlo limpiarlo súper bien lo cortan en cuadraditos ya y eso ustedes lo tienen que cocinar lo tienen que fritarle ustedes ya le pueden le echan sal echan pimienta comino todos los los condimentos que ustedes les guste ya luego de eso compra nuevas pasas un poquito la ponen en agua en agua normal para que ellas se hidraten un poquito y luego compran huevos de codorniz yo les he hecho los huevos de codorniz entero como podemos ver aquí ya esto es el churiki esto de aquí el churiki los huevos de codorniz le he hecho cebollita verde picadita y le he hecho pollo el pollo lo hago hervir compro pechuga la hiervo luego lo desmenuzo y eso también los condimentos los condimentos con este pimienta comino un poquito de leche colorante por ejemplo si ustedes pueden ver el arroz es amarillo porque le echado colorante este en mi país le dicen este palillo y acá en brasil ya me olvidaste que le dicen eso colorado creo que le dicen en su país es el palillo el palillo amarillo le echan cuando estén preparando el churiki o cuando esté y le echan preparando el churiki y el pollo le echan eso con eso cuando ya mezclen en el arroz todo va a tener esa coloración amarillenta es súper delicioso entonces me encanta me encanta porque esto de aquí yo le voy a le voy a echar relleno al pavo entonces lo voy a rellenar con el pavo y va a sobrar obviamente bastante arroz le voy a invitar un poquito a la dueña de aquí para que sabore esta delicia estoy emocionado me encanta de verdad que me encanta cocinar y más esta fecha que me dedico a cocinar estoy desde la mañana cocinando todo le voy a mostrar cómo se hace la ensalada riquísimo así que continuamos con el vídeo espero que les vaya gustando toda esta aventura de cocinar para la nochebuena qué rico entonces mi gente aquí ya preparando el pavo el pavo yo lo descongelé un día antes siempre tiene que ser así a temperatura ambiente ya no descongelarlo y sacarlo porque si no esté como que cortamos y como que se endure un poco el pavo ya luego ahorita ya yo este lo voy a rellenar como ven él solamente los condimentos con pimienta sal y bastante mantequilla como hago agarran esta cuchara y con la parte a lo así ya así van metiendo para separar la piel de la carne pero sin romper la piel ya porque eso queremos que se dore entonces sin romper uno va alejando tatatata le va haciendo y como ven agarré mantequilla y le metí por dentro harta mantequilla harta por aquí por acá y por acá porque eso se va a derretir entonces no se va a secar el pavo le echan sal pimienta lo pueden ustedes y comino yo le eche comino también ahorita lo voy a rellenar con el arroz que le mostré ya que ya está acá entonces yo lo relleno y buscamos una fuente una fuente la forramos con mantequilla y eso es todo si mi gente acabé de hacer ya el pavo ya lo rellené está con arroz ya lo suture o lo costure ya está listo listo ahora lo que voy a hacer es forrarlo con papel estañado que eso va a depender mucho cuántas horas va a estar con el papel estañado más o menos son tres horas dependiendo fíjense en el envase de la envoltura que con el que viene el pavo que ahí les va a decir cuántas horas por kilos y todo este por lo menos va a estar unas tres horas con el papel estañado que es para que se cocine por dentro la carne que de súper rica y todo luego de tirar de sacarle el papel estañado vamos a dejarlo una media hora para que dore ya por encima y que de esa piel hermosa entonces ya está esto listo lo voy a dejar en el horno mientras limpio aquí rápido para hacer ya lo que sería la ensalada no así que vamos con el vídeo continuamos y bueno mi gente me cansé ya puse el pavo a cocinar de que unas tres horas lo voy a ver para ver cómo está ahorita lo que he puesto voy a hacer lo que es la ensalada que les dije que les voy a enseñar ensalada o la mayonesa que van a hacer van a necesitar zanahoria un kilo de papa que sea la papa harinosa o no sé cómo le digan en su país pero es una papa que se tiene que hacer harina limón van a necesitar como un media tacita de jugo de limón o dependiendo de ustedes como quieran prepararlo el medio como quiere que quede de ácido su su ensalada y choclo 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 en lata aquí no pude encontrar de un kilo o de un litro no sé cómo lo venderán y así que yo compré cuatro latitas ya esto todo esto ya y su mayonesa todos estos productos esto lo van a hacer hervir piquen lo corten los y lo hacen hervir lo mismo la papa hervida el choclo no solamente lo que necesitan es sacarle el agua y ponerlo en la licuadora y licuarlo todo ya está la mayonesa lo último todo esto se va a hervir ya cuando necesitamos también huevo huevo cocido el huevo cocido cuando esté todo cocido todo esto se va a mezclar se tiene que hacer puré todo esto se va a licuar ya pero antes de licuar no la papa la amasamos con la mano o con algún aparato que ustedes tengan para que se quede amasado con este con la zanahoria lo mismo el huevo el huevo entero lo aplastan con todo y esto junto en la licuadora lo ponen y va a quedarse un puré entonces mi gente ya está todo ya hervir la zanahoria ya hervir también la papa ya están los huevos por ejemplo un kilo yo estoy haciendo de papa entonces he hecho seis huevos cocido con la yema dura la papa ya está pelada una una ayudita que le puedo dar interesante para que no estén pelando la papa así súper pongan agarren una bandejita ponen hielo agua y las ponen la papa la dejan unos cinco segundos y ella se arruga entonces ustedes no más la pelan con la mano facilísimo sale todo aquí ya está mi como podemos ver mis zanahorias las zanahorias tienen que ir bien 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 la dejan enfriar con agua fría ya tengo mis latas de choclo que es lo que vamos a hacer esta papa la vamos a aplastar como haciendo puré luego esto de aquí lo vamos a pasar también acá para que se mezclen juntos y el huevo también el huevo se va a amasar o sea todo lo vamos a hacer un puré entonces mi gente me cansé ya licue el choclo tienen que ayudarlo un poquito con agua porque así solo de o dependiendo de tu licuadora para que lo licuece acabo de terminar súper simple delicioso miren tan 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 así quedó ya le eché la mayonesa ya le eché el jugo de limón que ustedes tienen que echarle cuanto más ácido ustedes quieren échenle más limón si no lo quieren muy ácido no le echen mucho limón échenle sal a gusto y listo esto se come súper esta mayonesa o esta ensalada de mayonesa la comen fría es mucho mejor entonces ahorita le voy a poner a la heladera hasta que ya sea la hora de comer entonces mi gente linda ya está mi pavo listo un aroma delicioso les voy a mostrar cómo quedó doradito la recomendación para que dore primero ya saben ponerle el papel aluminio dejarlo cocinar por dentro todo y luego retiran el papel aluminio una media hora lo dejan sin papel aluminio y queda así está deliciosísimo obviamente que no está presentable ahí lo voy a poner en mi fuente de todo bonito y a comer que ya tengo una hambre pero hay que esperarnos a las 12 bueno mi gente hermosa ya me bañé ya estoy listo para esperar a las 12 entonces mire estoy así un color vino espero que les haya gustado miren mi pelo combina entonces éste le voy a mostrar cómo quedó mi mesa es sencilla pero con mucho cariño lo hice para las personas que van a venir y espero que les haya también gustado usted este vídeo mostrar un poco de cómo va a ser mi navidad algo diferente lejos de mi familia pero que los llevo siempre en el corazón y estamos hablando cada rato le voy a mostrar cómo quedó la ensalada la mayonesa está en la heladera porque como tiene limón se puede enfrentar pero es así como quedó mi mesa y de verdad espero que todo lo que les he enseñado ahora un poco no le he mostrado paso a paso pero espero que les guste y puedan hacerlo en sus casas aquí está mi pavo está relleno miren doradito siempre se le saca la bolsa el papel aluminio y se lo deja durar por 30 minutos sin papel mi arrocito que aquí ya hay la farofa y las frutas que no pueden faltar y miren estos hermosos que me regalaron son de chocolate representan el nacimiento de nuestro señor jesucristo y el panetón que es forrado con chocolate por dentro mi gente me despido de ustedes quería mostrar hasta lo último pero lo que quiero hacer es subir este vídeo para que ustedes lo puedan ver quiero desearles me va a sentar me va a sentar que es importante que me siente me va a sentar aquí entonces mi gente a ver vamos a poner aquí entonces mi gente bella me están viendo entonces mi gente quiero desearles a todos a todos a todos ustedes una feliz navidad quiero que pasen esta navidad junto con todos sus familiares que le abracen que abracen a sus padres que abracen a sus hermanos a su sobrino que aprovechen cada minuto esta fecha no sólo se recuerda el nacimiento de nuestro señor jesucristo nuestro salvador sino también que se recuerda lo que es la unión la familia cuando uno está lejos de casa es cuando se da cuenta de que uno necesita su familia de que la que tus mejores amigos siempre van a ser tus papás quiero que esta navidad sea llena de muchas bendiciones de nuestro papá dios que les dé todo el amor que bien que colme sus hogares de alegría de felicidad y que y que esté llena pero llena llena de amor que el espíritu santo descienda sobre todos ustedes los bendiga los guíe por el buen camino a todos que les dé fuerza para seguir adelante y luchar en esta vida y no le deseo voy a hacer otro vídeo para año nuevo deseándole lo mejor de este año que va a venir a todos así que me voy a dedicar a navidad quiero que que compartan con todos sus seres queridos que no sólo con sus seres queridos sino también con las personas con sus amigos o con personas que a veces se han cruzado en su vida que no que las personas no pasan a nuestra vida por por pasar pasan por algo por dejar algún mensaje algo en nuestra vida alguna marca entonces estoy feliz porque se acaba este año ya y paso esta navidad diferente mostrándole mi vida un poco pasándole con estos vídeos que hago y para mí es una felicidad tenerlos ustedes también como mi familia porque les cuento todo porque les muestro mi día a día y eso es muy importante soy feliz de de tener lo que tengo también feliz por lo que no tengo porque uno tiene que estar agradecido por todo lo que uno tiene en esta vida entonces nada que desearle este vídeo lo voy a editar para subirlo para que ustedes puedan verlo y poder y que ustedes puedan disfrutar de esta hermosa velada de la navidad así que nada bendiciones a todos una feliz navidad un próspero año nuevo para todos y nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau chau